Miro para el cielo, me mira la gente, para ellos yo soy diferente Los gritos rebotan, la vida de frente, la pelota me grita, te toca Las piernas me ruegan que no, pero el alma me ordena que sí La vida es así, y si voy a morir, moriré de primero Sabiendo que soy un guerrero, mis padres me dieron la raza Y la vida, ¿qué pasa? No pienso perder en mi casa Yo corro adelante, el tonómetro corre de 90 a 0 No importa, yo sé lo que quiero, persigo el balón con las manos En el corazón, asustado me mira el portero Las manos a sol y en mi pierna no impacto certero Sube la mano y grita gol Sube la mano y grita gol Sube la música que llega, la fiesta se pone caliente La casa está llena de gente, sigue bailando en el aire, se siente el ambiente Lleva las manos al sol, con el alma grita gol Sube la mano y grita gol Sube la mano y grita gol Calienta el línea No te miento, yo no sé perder Fuck you man, siempre arroja la mano y grita gol Sube la mano y grita gol Sube la mano y grita gol Miro para el cielo, me mira la gente Para yo, yo soy diferente Los gritos rebotan, las luces de frente La pelota me grita, te toca Las piernas me ruegan que no Pero el alma me ordena que sí La vida es así Si voy a morir, moriré de primero Sabiendo que soy un guerrero Mis padres me dieron la raza y la vida ¿Qué pasa? No pienso perder en mi casa Yo corro adelante, el cronómetro corre del 90 a 0 No importa, yo sé lo que quiero Yo quiero ganar y a la gente poner a gritar Yo quiero ganar y a la gente poner a gritar Yo quiero ganar y a la gente poner a gritar Yo quiero ganar y a la gente poner a gritar No sé perder, fuck you man Siempre gano, ya me acostumbré Under twice No es mi culpa que yo juegue más Four, five, six No es mi culpa, mami, así, así Nine, five, six No te miento, yo no sé perder Fuck you man Siempre gano, ya me acostumbré Under twice This is fly ball, baby, we're so tight Four, five, six We can't be ill dandy, we don't talk no shit Nine, five, six We can give it all, man, if you'd like Fuck you man, siempre gano, ya me acostumbré Miro para el cielo, me mira la gente Para ellos yo soy diferente, los gritos rebotan La vida de frente, la pelota me grita Te toca, las piernas me ruegan que no Pero el alma me ordena que sí La vida es así, y si voy a morir, moriré De primero, sabiendo que soy un guerrero Mis padres me dieron la raza y la vida ¿Qué pasa? No pienso perder en mi casa Yo corro adelante, el cronómetro corre De noventa a cero, no importa, yo sé lo que quiero Persigo el balón con las manos en el corazón Asustado me mira el portero Las manos a sol y en mi pierna un impacto certero Sube la mano y grita gol Sube la mano y grita gol Sube la música que llega a la fiesta, se pone caliente, la casa está llena de gente Sigue bailando en el aire, se siente el ambiente Lleva las manos al sol, con el alma grita gol Sube la mano y grita gol Sube la mano y grita gol Caliente al día 100, no es mi culpa que yo juegue más, 4, 5, 6 No es mi culpa mami, así nací, I'm inspired by No te miento, yo no sé perder, fuck you man Siempre raro, ya me acostumbré I'm so tried No es mi culpa que yo juegue más, 4, 5, 6 No es mi culpa mami, así nací, I'm inspired by No te miento, yo no sé perder, fuck you man Siempre raro Sube la mano y grita gol Sube la mano y grita gol Sube la mano y grita gol Miro para el cielo, me mira la gente, para el chocho soy diferente Los gritos rebotan, las luces de frente, la pelota me grita, te toca Las piernas me ruegan que no, pero el alma me ordena que sí La vida es así, si voy a morir, moriré de primero sabiendo que soy un guerrero Mis padres me dieron la raza y la vida, ¿qué pasa? No pienso perder en mi casa, yo corro adelante, el teonómetro corre del 90 a 0 No importa, yo sé lo que quiero, yo quiero ganar y a la gente poner a gritar Yo quiero ganar y a la gente poner a gritar Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!